Operativos y retenes que están efectuando por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, encabezados por su director, Sergio Terrazas Montes, solo están sirviendo para intimidar a la población al no estar arrojando resultados positivos, porque a diferencia como él mismo lo reconoce, en pleno centro de la ciudad, una pareja de delincuentes están arrebatando los bolsos de las damas para luego darse a la fuga en una motocicleta, aunque hay imágenes de los presuntos asaltantes, no han podido detenerlos. Sí, en toda la mancha urbana recorrimos la San Miguel, recorrimos la Corpus Christi, recorrimos varios lugares considerados con mucha afluencia de gente y en las principales avenidas pusimos puestos de control, reportaron cuatro casos, cuatro casos, ya estamos tomando las medidas pertinentes ahorita, incluso hablé con el comandante Pablo en la mañana sobre el tema, nos reunimos y tenemos que meter inteligencia ahí, tenemos que meter inteligencia porque se trata de a turistas los que están dañando, se trata de gente turista, pasan en motos y a un lado, a un lado tienen el bolso, bueno los turistas o las personas y llegan en la moto y se los arrebatan, o sea no se trata de asalto, se trata de robo, pero se empareja la moto al lado de ellos y les jalan la bolsa, entonces tenemos que, es una pareja, pero ya tenemos identificada la pareja, es una pareja, es una pareja la que está robando, es una pareja, es una mujer y hombre, mujer y hombre, ya tenemos unas fotos en la cámara de seguridad, ya se las vamos a proporcionar a la PJ para ayudarles a que investiguen también, porque da la casualidad que donde hicieron el atraco se les pudo filmar. Los nombres, pero tenemos los rostros, ya los estamos amplificando y se los vamos a pasar a la... ¿Son menores de edad, señor? Tienen, sí, parecen que son menores de edad, tienen toda la tendencia a ser menores de edad, pero es una parejita, es una parejita y pasan desapercibidos, andan en una Krypton y son en, cambian de la moto Krypton, cambian a otra Viz, a una moto Viz de color azul. Vamos a crear ese grupo de inteligencia para trabajarlo con gente civil y van a estar al pendiente de donde se estén llevando estos robos, porque son los mismos lugares que se están dando. En otro sentido, en este fin de semana, elementos de la guarnición militar aseguraron 26 paquetes con un polvo blanco, al parecer cocaína, en la zona sur de la isla, a la altura de Playa Corona, con un peso aproximado de 25 kilos, que fueron transportados a las oficinas de la Procuraduría General de la República Mexicana para su pesaje y comprobar con reactores químicos si es cocaína, para luego ser trasladado a los paquetes para su resguardo en las instalaciones de la base aérea número 4. Provisión Jorge Q, Imágenes, William Iguam. Gracias. 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 Gracias.